¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bien! Qué bueno sentir su energía y sobre todo felicitarlos porque no es normal que un sábado a las 8 de la mañana, 8 y media, ya estén empezando a entrar gente y gente sobre todo emprendedora, personas, mujeres, con esa energía, con esa vitalidad que puedan también ayudarse mutuamente hay un lema que yo siempre sigo desde que emprendí, que ha sido ya hace 3 años, hace mucho hace 3 años que hay que asociarnos y hay que ayudarnos entre todos, y en su caso entre todos el crecimiento va a ser mucho más rápido, pero si vas trabajando solita, con el miedo de que me voy a copiar o no le voy a cortar porque si no, copias ganar real, impiditas la ventaja es que cada uno de nosotros somos únicos y ahí está nuestro poder ¿Quién conoce LinkedIn? ¡Mirad la mano! Bastantes personas, los felicito Ahora, de todas las que han levantado la mano ¿Quién usa activamente la red social profesional? Ahí el porcentaje bajó, ¿no? Eso es bastante normal Y hoy les quiero compartir un poco cómo ha sido nuestra experiencia porque el 100% de nuestras ventas lo hacemos por esta red sin invertir ni un solo dólar Eso es lo maravilloso ¿Por qué? Porque tenemos una exposición ante muchísimos profesionales que nos pueden ver de manera atractiva como marca personal, ¿no? Y a través de nuestra venta de servicios o productos que ofrecemos a empresas o a personas Mi nombre es Mauricio Salís y voy a presentarles aquí Cómo vender mi marca personal desde mi perfil de LinkedIn Un perfil gratuito sin tener la necesidad de pagar Primero comentarles que estamos en las tres redes sociales en Facebook, en Instagram y en LinkedIn Nos pueden buscar como MSM Generación de Demanda No se preocupen que estamos en un nombre de branding Yo sé que el nombre es bastante largo MSM Generación de Demanda Y desde ahí Voy a subirme por aquí para verlas a todos Y desde ahí vamos a compartir noticias tips informativos ¿no? Para que puedan ustedes también aprovechar estas redes sociales ¿no? Contarles también que somos que somos partners de LinkedIn ¿no? Somos la la principal empresa partner de LinkedIn y tenemos un vínculo bastante cercano de tal manera de que cualquier situación que se presente en la red podemos recorrer a nuestros amigos de LinkedIn que su oficina está en Brasil y en Latinoamérica la única oficina está en Brasil pero cuando hablamos de LinkedIn ¿qué es LinkedIn? ¿no? ¿quién puede decirme qué es LinkedIn? Ya que como han dicho los premios ¿no? Van a estar evaluando a ver más que una red social es como una parte de presentación actual en la cual tú te puedes presentar y te pueden buscar no necesariamente disculpa poniendo tus datos a lo que actualmente te describe actualmente cuál es tu digamos la función que realizas y digamos que pueden encontrar muy buena definición excelente muchas de las personas que seguramente están acá y muchas de las personas en el país se crearon la cuenta una cuenta de LinkedIn solamente y exclusivamente para encontrar empleo y luego cuando encontraron el empleo nunca más volvieron hasta que escucharon a Mauricio Solís en alguna conferencia ¿no? entonces cuando nos pregunta Mauricio ¿pero qué es LinkedIn? a ver resumen resumen ejecutivo es el Google de los profesionales ¿por qué es el Google de los profesionales? o sea en Google nos dice todo ¿cierto? cualquier duda pregunta concepto que queremos encontrar o algún negocio que queremos saber entramos a Google y normalmente escribimos lo que necesitamos conocer LinkedIn es lo mismo pero a nivel profesional ¿cuál es tu decisor de negocio? ¿a quién le vendes? ¿a un gerente general? ¿a un gerente de marketing comercial? ¿haces merchandising? ¿haces algún tipo de redes sociales? también además de esto ¿a qué empresas también quieres vincularte ¿no? a nivel comercial para que puedan verte de manera profesional y puedan decir oye esta chica esta mujer esta señora que está posteando y publicando normalmente alguna actividad relacionada a su industria nos puede generar valor a la empresa hay que llamarla hay que contactarla y lo más maravilloso de esta red es que pasa este efecto compra sin tener sin tener la necesidad de vender te expones tanto que las empresas y las personas te empiezan a escribir porque te ven super profesional te ven especialista en tu rubro y puedas generar ese nivel de confianza que podríamos tener con cualquier recomendación que nos puedan dar lo mismo podemos presentar aquí en el perfil siempre empiezo todas las conferencias que editamos un poco hablando del comportamiento digital peruano ¿no? que la mayoría de de peruanos fíjense el 81% de peruanos conectados a internet busca información o nuevos negocios o conectar con y en las redes sociales 81% busca las redes sociales para informarse para comunicarse para comprar también algunas cosas y además para relacionarse pero de esto ¿qué red social nos sirve para cada situación de nuestra vida o de nuestro ofrendimiento? ¿no? si nos sirve instagram si nos sirve link si nos sirve facebook siempre lo conviento que si tú le vendes a empresas tienes tu negocio B2B como dijeron acá business to business le vendes tus servicios a empresas link gain es la mejor red social para que este efecto pueda ocurrir el efecto compra ¿no? sin embargo si le vendes también a ejecutivos ¿no? altos ejecutivos nivel gerencial directores o dueños de empresas también es una muy buena red que te puedan referenciar ¿ok? otra de las cosas es que esta lámina gracias a HotSuite nos ayuda a cómo ver el panorama de redes sociales a nivel Perú ¿no? facebook sigue liderando con 24 millones de peruanos conectados la red social que mayor presencia tiene en el país habría que preguntarle a facebook de estos 24 millones cuáles son los perfiles activos ¿cierto? los perfiles que están normalmente en actividad porque muchos ¿qué ha pasado? han migrado a instagram ¿no? ¿qué pasa acá? ok han migrado a instagram y han visto la oportunidad de poder generar también algunos negocios por ahí ¿no? sobre todo en imágenes en videos que es bastante visual es una red instantánea ¿no? como su mismo nombre lo dice todo lo que haces y vas haciendo en el día subirlo a través de las historias por eso las historias toman bastante protagonismo sin embargo LinkedIn es la red social que más ha crecido en este año ya somos más de 5 millones de usuarios 5 millones de usuarios no una cantidad nada despreciable que el 40% son usuarios femeninos y el 60% usuarios masculinos es la red social que también la brecha entre usuarios de diferentes sexo género pueden ir también reduciendo cada vez más la brecha se va acortando y eso también es bastante positivo para el tema de equidad y de igualdad de oportunidades ¿cierto? ¿cómo nos ve LinkedIn en Latinoamérica? 80 millones en Latinoamérica la ventaja de LinkedIn es que es una red social mundial profesional es decir Mauricio ¿nos puede abrir campo o mercado a otros países? sí es cuestión de que te contactes con otras personas de otros países que sea el perfil comprador ¿no? 5 millones de usuarios peruanos sin embargo no no somos el país que tiene la mayor cantidad de número de usuarios ¿cierto? Chile casi 6 millones Argentina 7 México es el país que crece a nivel de usuario por minuto nuevo en LinkedIn Brasil 30 millones el único país latinoamericano que tiene una oficina de LinkedIn y Colombia 6 millones pero pasa algo dos cosas súper importantes que nos va a beneficiar a ti y a mí ¿qué pasa en Perú con estos más de 5 millones que somos la red social que más usuarios de nivel directivo tenemos ¿no? el 40% de estos 5 millones son decisores de negocio son gerentes son directores son jefes son coordinadores de empresas ¿no? personas que pueden tomar alguna decisión de compra si te ven de manera profesional y si te ven de manera que tú estás vendiendo sin tener la necesidad de hacerlo a través de tus publicaciones y otra de las cosas es que tenemos la tasa más baja de estudiantes y de practicantes lo cual eleva el nivel de comunicación que podemos tener con personas directivas gerentes o dueños de empresas que queremos ofrecerle algún tipo de servicio ¿qué pasa cuando cuando amanece? a ver una pregunta indiscreta para todos ¿qué pasa? ¿qué es lo primero que haces cuando amanece? abres tu ojo ¿y qué es lo primero que haces? ves tu celular ¿no? ¿y qué es lo último que haces en el día antes de dormir? ves el celular el celular se ha vuelto una extensión de nuestro cuerpo ¿no? y lo importante de eso es ¿qué estamos haciendo con la presencia en internet que tenemos? ¿no? si es una extensión si es parte del día a día te puedes olvidar del DNI te puedes olvidar de tu cartera de tu monedero de todo pero el celular jamás ¿no? cobre regresa te asistes en medio camino te regresas ¿no? por eso Cisco nos dice que el 70% de las decisiones de compra están basadas en la experiencia del cliente ¿y qué tal y qué tal que esa experiencia no llegue desde una llamada por teléfono o desde un mail masivo de publicidad y llegue a través de una conexión a contactar por LinkedIn con un mensaje personalizado no vendiendo nada sino ofreciendo tu ayuda o lo que sabes hacer ¿no? ¿y qué tal también si diferenciamos estos dos conceptos importantes contactar y conectar ¿qué es más potente? ¿contactar o conectar? ¿por qué? porque generas un lazo ¿cierto? generas un vínculo confianza con las conexiones los contactos podemos hacer los miles ¿no? y el resultado es ¿qué tanto estamos trabajando con cada uno de nuestros contactos? pero si conectamos estamos creando un vínculo una cercanía que nos puede beneficiar no solamente ahorita ¿no? porque si es que no te compran hoy van a haber miles de mensajes en LinkedIn que no te respondan pero ya te tienen en su red social y ya te van a ver todos los días que tú publiques porque la ventaja de LinkedIn es que el 80% de todos tus contenidos de todas tus publicaciones le llegan a todos tus contactos lo que no pasa en las otras redes sociales ¿no? sin pagar exactamente sin pagar esto es totalmente gratuito Vitor Beat que es una página americana que está continuamente haciendo estudios a través de tecnología no sé qué le pasa al proyector que está no Vitor Beat nos dice para el año 2021 para el año 2021 una persona en promedio tendrá más relación y comunicación con un robot o un bot que con su propia pareja y me lo acaban de confirmar ¿no? que es lo primero que haces al abrir tu ojo y al cerrarlo el celular entonces esto no está muy lejos de la verdad pero ok Mauricio ya he entendido un poco más acerca de lo que me has comentado ¿por qué entonces aplicar una un método que se llama social en español es venta social en redes sociales para potenciar mi perfil de LinkedIn y verme como experto en lo que hago ¿no? verme como experto en lo que yo puedo ofrecer primero que en LinkedIn podemos encontrar desde tres decisores activos por empresa ¿no? ¿cómo es esto Mauricio? en LinkedIn puedes buscar las más de 37.500 empresas peruanas que están logueadas ¿no? las top están definitivamente mucho más activas y puedes encontrar en cada empresa tres decisores de negocio generalmente está el gerente general el gerente de marketing comercial el tema cursos humanos evidentemente está todo el día conectado y además de administración y finanzas ¿no? esto es también importante para poder acercarme y poder ofrecer mis servicios no se olviden sin vender ¿no? ¿a quiénes nos molestan que nos estén llamando? pregunta hablando de ¿a quiénes nos molestan que se estén llamando? ¿a quién de esta sala no ha llamado aún todavía OncoSalud? a dos ya a dos ¿no? 99.5% ya nos ha llamado OncoSalud de hecho me estaba llamando no sé si estaban viendo que estaban otra vez me llamaron y qué fastidio ¿no? llegan estas llamadas inesperadas que recibes en el día y constantemente ¿no? porque no te llama el Call Center 1 sino te llama el Call Center 2 3, 4 y 5 con la misma base de datos ¿no? o a quienes también no nos molesta que en el correo electrónico nos esté llegando publicidad de ABC y Z ¿no? demasiado esas son estrategias súper invasivas que lo que hace es incomodar a mi prospecto a mi futuro cliente con LinkedIn deberíamos deberíamos perdón a voltearle esta a voltearle la torta como claramente se dice y acercarme y crear un vínculo con la persona que puede decidir mis la compra de mi servicio el otro el otro porqué es que el 60% de la decisión de compra según Harvard Reigny la revista de la universidad prestigiosa nos dice que ahora hoy en día todo negocio B2B se basa en el contenido una decisión o una percepción de compra ¿qué quiere decir esto? y me lo acabas de decir también cada vez que tenemos alguna consulta entramos a Google y nos pueden salir miles de resultados para comprar LinkedIn y Google tienen un un vínculo que a pesar que no son de la misma empresa LinkedIn pertenece a Microsoft Google evidentemente a pesar que no son de la misma empresa tienen un vínculo que al usar los hashtags en las publicaciones en tu LinkedIn puedes posicionarte en los resultados de búsqueda de Google ¿no? pero claro ¿qué hashtag usar? ¿cuántas veces? todas mis publicaciones Mauricio algunas ¿cómo usarlas? ya te cuento después otro de los por qué y que me gusta bastante es que este cuadrito nos señala durante tres años consecutivos es un estudio de Business Insider que también es una gran empresa que hace estudios tecnológicos 2017 2018 y 2019 tiene el primer puesto esta red social profesional que es LinkedIn con el contenido de percepción de usuario de internet mucho más profesional inteligente y confiable ¿no? Digital Trust Ranking ¿ok? entonces lo que publiquemos en esta red social es mucho más creíble en el resumen de esto ¿no? fíjense qué es lo que pasa con con Facebook segundo lugar 2017 2018 ¿dónde se fue? al quinto y en el 19 se aparece ahí está séptimo ¿no? y seguramente el año entrante ya estará lejos del top técnico teniéndose una pregunta muy buena pregunta excelente gracias por hacerla ¿qué cosa hago Mauricio? primero ¿cuál es tu objetivo en LinkedIn? es encontrar trabajo o si eres emprendedora y estás metida en tu negocio es vender desde ahí partimos ¿no? si es encontrar trabajo mantén tu perfil profesional empodéralo y acércate a las personas que quieras ¿no? por ejemplo en mi caso si estuviera buscando trabajo en LinkedIn me acercaría a todos los jefes de selección de las empresas que quisieran postular ¿no? si no es buscar trabajo es emprendimiento es vender tus servicios a través de tus publicaciones y tu perfil y cómo te ven las personas es evidentemente mapear todo tu perfil hacia ese objetivo ¿no? desde tu y aquí me voy a saltar porque Helmut ya me está ahí está desde tu perfil ¿no? desde tu perfil ¿cómo tienes construido todo tu perfil? se dice que en el perfil tienes 3 segundos para impactar a tu futuro contacto el primerito esperate estás loco el primerito es tu foto de portada ¿no? el primer segundo ¿qué tengo que tener en la foto de portada? tengo mi fondo azul que me lo entregó así LinkedIn o tengo una imagen que estoy proyectando ya mi especialidad o mi pasión ¿no? si vendo no sé pues este actividades recreativas o hago coaching o asesoro en contabilidad ¿qué debería tener en esa en esa parte? ¿no? para en el primer momento que entren a tu perfil ya la persona diga ah esta persona está vinculada a derecho a contabilidad a administración a redes sociales o a marchandes el segundo segundo es tu foto de perfil ¿no? ¿cómo estás en la foto de perfil? ¿tienes una foto de selfie? ¿tienes una foto con tu hijito cargándole su bautiza? ¿o tienes una foto más profesional que tiene tres componentes que proyecte confianza que proyecte profesionalismo y sobre todo que estamos en un año que tanta gente está conectada y buscamos habilidades blandas sobre todo que sea empática ¿no? ¿qué quiere decir una foto empática que proyecte ¿qué cosa? confianza confianza perdón carisma simpatía ¿no? ¿no les ha pasado que cuando le dicen hoy ¿has visto el nuevo el nuevo esposo de esta chica la de la vuelta? no, no he visto nada ah es que no te han no te han enseñado le estoy sacando todo no te han enseñado la foto y te enseñan la foto y ya tú sacas su rasgo de personalidad psicológica social y todo hasta penal ¿no? ya igualito pasa con tu foto del perfil delinquen igualito ¿no? y en países como los latinos como el de nosotros ¿no? que todavía como TV te trata es importante también proyectar ¿no? este lo que queremos finalmente y el tercer segundo es tu titular lo que está debajo de tu nombre en mi caso es mi promesa de valor mi propuesta de valor te ayudo lograr 20 oportunidades de negocio B2B por semana y más de 300 comuniones únicas en LinkedIn esa es mi propuesta de valor es decir ¿para qué me quisieran conectar y contactar en LinkedIn? ah porque me va a ayudar Mauricio a lograr 20 oportunidades de negocio ¿qué es lo que tú puedes ofrecer? ¿no? ¿qué es lo que tú puedes brindar gestionar generar unir un buen ejercicio es que inicie con un verbo gerundio ¿no? y además también completar y saber el algoritmo de LinkedIn y aquí ya me quedo no te preocupes y aquí ya me quedo ¿cómo es el algoritmo de LinkedIn? ¿qué cosa lee en mi perfil? bueno lee tres cosas el primero lee tu nombre y apellido por eso mi nombre y apellido ¿cuál es? Mauricio Solís ¿y qué más? dice Social City que es mi etiqueta ¿no? mi etiqueta profesional es decir cuando busque en el no sé si aquí hay un cuadrito de esto cuando busque ajá cuando busquen acá en el search ¿no? en el buscador de LinkedIn si alguien pone y quiere saber la metodología Social City las primeras personas que aparezcan va a ser mi perfil porque está ligado al primer motor de búsqueda del algoritmo de LinkedIn ¿no? que es tu nombre y apellido vuelvo acá ¿no? tu nombre y apellido entonces ¿cómo quieres que te etiqueten? ¿cómo quieres que te visualicen? ¿qué cosa colocarías ahí? ¿no? generalmente lo que uno se dedica en su emprendimiento ¿cierto? el segundo este motor de búsqueda es tu titular por eso mucha gente no sabe y solamente deja por default ¿no? el puesto de trabajo ¿no? por default LinkedIn te coloca debajo de tu nombre de apellido el puesto de trabajo pero tienes la oportunidad de dictar esa parte ¿no? y poner tu propuesta de valor como la mía mucha gente me escribe solamente porque leyeron esa frase mucha gente me escribe solamente diciendo Mauricio quiero que me enseñes a lograr esas oportunidades de negocio que sigues ¿no? y el tercer motor de búsqueda lee tu último cargo y empresa que has estado de tal manera que si ponen no sé pues este analista Bacus seguramente uno de tus perfiles vistos es el que va a salir en las en las búsquedas ¿no? y lo importante de las recomendaciones también en LinkedIn hay una parte donde todos tus clientes o las personas que te conocen pueden llenar y completar y pueden también decirle al resto de personas que visiten tu perfil que tan especialista eres que tan bueno eres en tu servicio y que tan líder eres en tus negocios si te interesa ver más videos como este suscríbete al canal de la cámara peruana de comercio electrónico y activa la campanita para no perderte el siguiente